destruyen tumbas de pandilleros en san josé villanueva los trabajos fueron ejecutados por privados de libertad en fase de confianza que forman parte del plan cero ocio hola amigos y seguidores de alfa producciones aquí nuevamente te traemos un nuevo material del salvador así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante el director de centros penales osiris luna 6.3 toneladas de drogas a la mara y pandillas 1.24 millones de dólares en efectivo pero más que adicional a eso la tranquilidad que se le está llevando a la población esa tranquilidad que la población manifiesta que ya puede movilizarse libremente por todos los lugares donde antes las pandillas tenían el control eso está desapareciendo hay todavía más trabajo que realizar pero los resultados nos indican que estamos por el camino correcto y de hecho esos resultados que no solamente son bien vistos por la población honrada en nuestro país sino que también tienen eco a nivel internacional ministro en este caso también el gobierno del presidente Nayib Bukele ha dotado de herramientas tecnológicas y vehículos todoterreno para ir hasta esos lugares de difícil acceso a capturar pandillas el dotar a la policía nacional civil y a la fuerza armada de las herramientas necesarias mínimas indispensables para que el trabajo de estas instituciones fuera eficiente por esa razón nosotros tenemos ahora la capacidad para adquirir vehículos todoterreno para adquirir armamento equipo de protección de la fuerza cámaras de cascos de tal manera que el soldado y el policía llegue de manera segura a esos lugares apoyándose con la tecnología y así lograr destruir a esta mara y pandillas gracias ministro por su tiempo a usted amigo televidente gracias por informarse con nosotros con esto devuelvo la señal hasta el foro alfa buenas tardes te invito a seguir viendo nuestros contenidos de alfa producciones y dale like suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo vídeo